Hola amigos, les traigo el top 10 de Trix de Sibia de Lio 6 funcionando Para mi en lo personal este es mi top 10 El primero es Winter Ball Winter Ball para que sirve, sirve para poner temas en nuestro dispositivo Podemos entrar a cualquier tema, todos los de Sibia Creo que este es el más conocido de Sibia Entonces no creo que tenga otra explicación más Que es para poner los temas El número 2 es Zeppelin Zeppelin que nos sirve para cambiar nuestro carrion por una imagen predeterminada Este, Zeppelin lo podemos, podemos crear nuestro propio icono Como yo aquí ven, este, tengo en mi canal Si quieres crear tu propio icono de Zeppelin Tengo el tutorial de como hacerlo Este, por si quieres echarte una patada y suscribirte El número 3 es Bitafon Como pueden ver, mi fuente del iPhone, mi tipo de letra Este, es diferente a la que viene por defecto Entonces, a eso se usa Bitafon Este, Bitafon es este icono Podemos descargar miles de tipos de letra desde Sibia Yo tengo solo uno Por si quieres, les gusta este tipo Se llama Fox Y lo encuentran desde Sibia El número 4 es Barret Este, creo que este ya todo lo conoce Que es para los efectos Hay que cambiar de página Como pueden ver ahí Barret Ahí está Este, Barret tiene muchos Efectos Aquí como pueden ver Y ya ustedes seleccionan el que quieran Este El número 5 Es Infinity Bar Infinity Bar, ¿qué hace? Infinity Bar nos puede poner los iconos que queramos En el Spring Bar Y darle hacia abajo Como aquí ven Start Ahí está Esto es Infinity Bar No nos crea ningún icono Ni nada Simplemente nos hace esto Perdón Si nos pone un icono Y aquí nosotros lo activamos O desactivamos Como ustedes quieran El número 6 Dice Wi-Fi Through Me Este, para mí es el mejor Desencriptador de Redes Wi-Fi Para usar en México Te detecta Este, las redes de Mega Red De Infinito Y la verdad Creo que es el mejor Y para mí es mejor Que hay Web Pro Entonces Vamos con el número 7 El número 7 es para crear Este, contraseñas En nuestras aplicaciones Como aquí yo le puse En mensajes 23 Ya puedo entrar Para las cosas personales Este Que nos agarra nuestro iPhone Y nos quieren ver las cosas Entonces Esta es una buena opción Y con PASCO Nos crea aquí una Opción Y desde aquí nosotros Ajustamos la aplicación Que queremos Bloquear Y todo eso Ok La número 8 es B-Shar Este Esta es una gran alternativa Para Instarlos Y creo que es la mejor Ya que ahí vamos a descargar Todas nuestras aplicaciones Y juegos Este Aquí está B-Shar Desde aquí nosotros Descargamos nuestros juegos Que Como pueden ver Es parecido a Instalus Y creo que Hasta funciona mejor Así que esta es una Muy buena alternativa Para bajar nuestros IPAD Directamente Y Bajar las aplicaciones El número 9 Se llama Unfold Esta aplicación Es un efecto Al desbloquear Nuestro dispositivo Como ahorita van a ver Este ahí está Voy a desbloquearlo Directamente Y ahí está Pueden ver Nosotros le podemos Cambiar el texto Cuando dice Aquí nosotros vamos a Aquí en un log test Nosotros seleccionamos Lo que queramos Que diga Y Ponemos aquí Las partes En que queramos Que se doble Y eso es Un fall Y el número 10 Creo que El mejor trick Outstop Este es un gran Multitarea Como pueden ver Simplemente Para cerrar Alguna aplicación En multitarea La deslizamos Hacia abajo Y se nos cierra Y aparte Esta aplicación Viene con El Reproductor De música Y aparte Un tipo Sb-Series Este Donde podemos Apagar el wifi El 3G El bluetooth El modo avión Poner de volumen Este Hacer Respring Bajar el brillo Y todo esto Este Entonces Este es mi Top 10 De Trix de Cydia Espero les guste Y se suscriban Al canal Amigos Para nuevos videos Esto es todo Bye